¿Qué sucede en la conservación del movimiento, en general de la materia, pero es muy notable? Espero no hacer derrames como el del otro día. ¿Qué sucede con los líquidos? Tengo aquí una botella de... un cepelín, le llaman. Una botella de plástico, no es una botella de agua. Tengo otra botella de plástico con agua. Es aproximadamente un litro. La voy a pasar a la botella más grande porque... ¿Sí se acuerdan que mencionamos el artículo este que publicaron algunos, un par de españoles medio fumados, digo yo? O reminiscencias de la edad media. En el que decían que la Tierra... A ver, un asistente. Todos ustedes son asistentes. Asistieron hoy a clase. Bueno, una... Alguien que me eche la mano. Para hacerlo así. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque además la cinta que conseguí no es una cinta... Totalmente impermeable. Vamos a unir estas dos botellas. Voy a tratar de unir estas dos botellas de modo que el agua no se salga de ellas. Tenemos aquí un líquido. Y en el resto tengo aire. Ahí voy a decir que puede funcionar como un reloj. Casi como un reloj de arena, sea un reloj de agua. Fíjense bien la forma que toma el agua cuando, bajo efecto de la fuerza de gravedad, porque lo voy a invertir en esto, 180 grados. La forma en la que se desplaza el agua de una botella, de la botella que va a quedar arriba, a la botella que va a quedar abajo. ¿Qué forma toma? Ahora sí, ahí sale. De hecho, tardó un poco. Va de nuevo. ¿Qué se formó? Bueno. Ahí se ve. Ahora se dio. Bien, bien, bien. Más cerca. Último. Vaya, se me queda igual. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué fue lo que pasó? Se mueve Primero se mueve, pero ¿cómo se mueve el agua? ¿Cómo queda la cohesión? El asunto después es que ya estaba entrando aire Por el sello Primero hacia las paredes Y después formó el... Y si Vemos muy bien Incluso si lo sentimos Lo puede hacer Si haganlo en casa Cuando vemos Que se va el agua En un lavabo En un fregadero En el mismo retrete En la tina Empieza a girar Pero Vamos a ir al girar Al girar Al girar La distancia Vamos a decir Este Aquí medimos ángulos El ángulo De teta Podremos calcular El cerdo de teta No tiene caso en este sentido Pero Podremos Medir El tiempo que tarda En cambiar De posición A esto lo llamamos Como estamos Diciendo Viendo que se mueve Por ejemplo De esta posición A esta otra posición Estamos diciendo Hacia donde se mueve Entonces Se trataría de un Vector Y hay algo Que estamos viendo A esa masa de agua Hay una fuerza Hay un vector fuerza Pero la forma En la que lo medimos No es En centímetros O en metros En unidades de longitud Lo medimos En ángulos Y ahora Entonces A este cambio De posición Esta es la posición X0 Esta es la posición X1 El cambio De posición X1 1-X0 Y nos daría En este caso Delta X A este cambio De posición Le llamamos Cambio de posición Radial O Angular Porque estamos Viviendo el ángulo Cuando este cambio De posición Se lleva a cabo En un trabajo En un tiempo T1-T0 T0 Tendríamos entonces Delta T Angular Y aquí entonces Lo que estamos obteniendo Es la velocidad Angular Bien La velocidad Angular Que es como Medimos Los movimientos Circulares ¿Qué tan Veloces O qué tan No veloces Son Tenemos que medir El cambio De ángulo Ahora Pero la fuerza Es la misma No es la La fuerza Es la misma Vamos a ver La fuerza ¿De qué depende? Ya la morré La fuerza Otra vez Vector Depende De la masa Por la aceleración Vectorial La aceleración Depende De la velocidad En función Del tiempo Estoy simplificando La expresión De la situación Bien Y la velocidad Depende De El cambio De posición En función Del tiempo Simplificando La ecuación ¿Correcto? Si el cambio De oposición Varía Entonces La deceleración Varía Y entonces La fuerza Varía ¿Correcto? Hagan La observación En su casa En un lavabo En un Este La tina Puede ser Porque en mi casa No tengo tina Por eso Cuando me Toco Cuando Hay Dificultades Familiares Y me toca tina Me preocupo Porque no hay tina Entonces Me toca Sofá en la sala Ok Busquen algún Dispositivo En el que puedan Apreciar Observar Y pongan Algunas Algo Que pueda Flotar En el agua Pueden ser Bolitas Y traten De ver En una Distancia Radial Como Es La velocidad Angular En cada Una de estas Y vamos A ver Como Se comportan Los Fluidos En particular Cuando Cuando Está En movimiento Fluidos Porque sucede Con gases Y con sólidos Incluso Con sólidos Granulados También Depende De la Agregación De esos Fluidos En general Sucede Con cualquier Masa Fluida No No sé Hay que medir Y lo que menciono Es muy importante Porque Ahorita vimos El fenómeno En el sistema De botellas De agua Que este es También Cuando hacemos Actividades En las primarias Decimos Vamos a hacer Tornados Entonces Un Tornado En una Botella Los Tornados De que Están Hechos Aire En este Caso De fluidos Aire En este Caso El Tornado Fue De agua Bien Es decir Ahí vemos Que tanto Los fluidos Gaseosos Como Los fluidos Líquidos Se comportan De manera Similar Pero Forman Una Masa Esta es Una Masa De agua Incluso Si la Metrosa Congelada Se va a hacer Una Masa De agua Sólida Y Ya vimos Cómo Se comporta Cómo Varia El comportamiento De la Masa Líquida Por ejemplo En cuanto A la Inésil La Pregunta Es Cómo Se comportan Los líquidos En cuanto A la Recuerdan La Actividad Aquella Vamos a Ver Aquí está Vamos a Hacerla Rápidamente Así Más Detengo Esta Y no Detengo La ¿Cómo Le llamamos A este Fenómeno? Conservación Del Momento O Cantidad De Movimiento ¿Cómo Se Conserva El Movimiento O El Momento En Los Fluidos En Los Líquidos Y Los Gases Eso Hace Que Los Fluidos Y Los Gases Se Comporten En Ese Sentido De Manera Muy Diferente A Los Sólidos Y Eso Tiene Relevancia De 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 Escalas Por Ejemplo A Escala Planetaria Eso Nos Muestra Y Explica El Por Qué Del Comportamiento De Los Tornados O De 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 Tornados Fíjate Cuando Tenemos Una Estrella Neutrón O Un O Neuro Con Otra Estrella Vecina La Forma En La Que La Estrella Más Masiva Se Está Chupando La materia El Plasma De La Estrella Más Pequeña Tiene La misma forma y tienen un fenómeno, tienen un comportamiento, lo que vamos a observar es que en el caso de los cuerpos de agua, cuando vean que van en su cayuco, se van a colaborar con los hidrobiólogos a estudiar las lagunas costeras mexicanas y van en el cayuco oceanográfico, nosotros no tenemos barcos oceanográficos más que tres en el país, los demás vamos en cayuco oceanográfico, en lanchita oceanográfica, a veces no hay buenas turbulencias, demolidos en el agua, ¿qué tan seguro, a qué distancia tendría que pasar de ese torbellino para pasar de manera segura? Depende de cómo se comporta esto. A veces sucede que está uno en algún cuerpo de agua y por ahí se fugó y el agua se empieza ahí y se comporta de acuerdo a esto. La fuerza finalmente depende de la aceleración que depende de esto, de la velocidad. Entonces necesitamos entender cómo se comportan estos líquidos para saber cuál es la fuerza y por lo tanto la energía con la que está ejerciéndose sobre lo que esté en el cuerpo de agua. Y no solamente eso, es que no vamos a ser ingenieros hidráulicos, vamos a ser en los cuales es necesario entender el comportamiento de los fluidos y el comportamiento de la conservación del movimiento en el fluido. Ocasionalmente algunos de ustedes estarán trabajando en investigación biomédica, en investigación clínica. Algunos biólogos experimentales, de hecho trabajan y ya son hasta investigadores, por ejemplo en los institutos nacionales de salud, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Instituto Nacional de Entenidad Respiratoria, en el Instituto Nacional de Cardiología. Me interesa más en este caso cardiología que pediatría, que también hay en pediatría. Estos fenómenos, les digo, se observan a escala cósmica, estelar, cuando tenemos dos estrellas binarias, por una estrella más masiva que la otra, la más masiva la tenemos chupándose a la más pequeña. A escala planetaria, bueno, todos hemos visto fotografías de huracanes sobre la Tierra, y quizá hemos visto fotografías, y quizá hemos tenido la oportunidad de ver la gran mancha roja en Júpiter, que es también algo así. Pero también, en los organismos que tienen sistema circulatorio, y que tienen una bomba cardíaca, ¿cómo se llama esa? Además soy serviano. Ya saben, cuando le ganan ahí su tarjeta, la tarjeta, digo, ¿vamos a dibujar el corazoncito de la tarjeta? ¿Sí? Ya saben cómo deben dibujar el corazoncito. ¿Dónde están mis gis? El gis que sí, marcado. Hay que dibujarlo así. Aquí un poco de grasa, colesterol. Así es que, vengo de cardiólogo, porque soy tratador de unifarco. Bueno. ¿Qué hay aquí adentro? Válvulas. Válvulas. Cuando las válvulas cardíacas se abren, se generan turbulencias. Y así como vemos que ya se modificó mucho, porque está bastante improvisado esto, habría que hacerlo rápido. Voy a hacerlo aquí. Ahora se siente palísimo. Siempre ustedes decían, cuando uno no quiere hacer uno allá, punch y sale. Es una forma en la cual se puede incluso, analizando la forma de la turbulencia dentro de las válvulas, se puede diagnosticar patologías. De ahí la importancia de entender el comportamiento dinámico de los fluidos. ¿Qué finalmente obedece en la ley de la mecánica? Que con esto prácticamente hemos terminado. Por fin. ¿Qué nos faltó? ¿No nos faltó nada ya? Vimos impulso, que es la conservación del movimiento, cantidad, conservación, la decisión vectorial del movimiento, andan, por fin. Y ya empezamos a ver que los, los, la materia, se pueden encontrar en diferentes estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Bien. El plasma sanguíneo es un semilíquido. ¿Eh? Soy biólogo, no físico. Y por eso, este, soy un eje de la física. Más adelante, cuando veamos la, este, ya la teoría cinética de gases y todo lo que se desprende de ella, nos haremos la pregunta. ¿Qué son los plasmas? Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!